El proceso de vacunación contra el COVID-19 sigue su curso en la provincia de Málaga y este lunes comienzan jornadas masivas donde no será necesario tener cita previa. De esta manera el gobierno andaluz pretende facilitar las dosis a aquellos que se encuentren fuera de su domicilio habitual y estén de vacaciones, de modo que el estar fuera de casa no pueda ser una excusa para no acudir a vacunarse. En Málaga capital la vacunación sin cita se realizará en el Palacio de Ferias y Congresos este lunes y martes de 9 de la mañana a 7 de la tarde. En Nerja la vacunación se hará el miércoles 18 en el pabellón López Cuenca. En Vélez Málaga será el miércoles y jueves en el recinto ferial y en Alaurín el Grande se hará este lunes en el centro de salud. En estos tres últimos municipios el horario para la vacunación será de 3 y media de la tarde a 9 de la noche. También Marbella y Estepona vacunarán sin cita. En Marbella será el martes y el miércoles de 2 y media a 7 y media de la tarde en el Palacio de Congresos. En Estepona será el martes, miércoles y jueves de 4 a 7 y media de la tarde en el Palacio de Congresos. En todos estos lugares podrán acudir los mayores de 16 años y se les administrarán dosis de Pfizer o Moderna.